Reconozco, Señor, que soy culpable, sé que fui pecadora imperdonable. Hoy te pido, Señor, que me vuelvas buena, porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no lo dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque pecadora soy, pero a él, pero a él, no lo dejes sufrir, no lo dejes sufrir. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento y es por eso que vengo hasta tu templo. Hazme buena, Señor, te pertenezco, soy tu hija también y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no lo dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque pecadora soy, pero a él, pero a él, no lo dejes sufrir. No lo dejes sufrir, no lo dejes sufrir, no lo dejes sufrir.